Utilizar las plataformas virtuales le ha permitido a los artesanos del país comercializar sus productos y hacer contactos de negocios con proveedores, revendedores y compradores, logrando una mejoría en sus ventas. Sí, son herramientas útiles porque nos damos a conocer, damos a conocer nuestro negocio y nuestros productos, nuestros municipios. Así los clientes se nos dirigen a nosotros. Nosotros, por ejemplo, a clientes que nosotros hemos conocido acá en la feria, en el Parque Nacional de Feria, han llegado a nuestros municipios a visitarnos, a comprar productos. Fíjense que abrimos una red social que le llama Diseño de Hamacas Lobo González, y sí nos ha sido de bendición porque hemos vendido por encargo y otros nos han llamado pidiendo precios y también pidiendo sugerencias, que si le podemos hacer, por ejemplo, hacemos hamacas con dedicatoria, el nombre de la persona o el nombre del matrimonio. Le estamos dando un valor agregado y es el impulso de las marcas, cada uno de estos protagonistas para que puedan dinamizarse en el mercado nacional y más aún trasladarse al mercado internacional con sus productos. Recordemos que la artesanía es de los productos más laboriosos del pueblo nicaragüense y es de las partes que más dinamizan la economía familiar. Estos talleres son impartidos por técnicos del Ministerio de la Economía Familiar, apoyados además por el Instituto Tecnológico Nacional, donde los emprendedores aprenden conceptos básicos de administración, los cuales aplican en sus negocios. Tania Sirias, TV Noticias.